¿Qué más le puedo poner a la ensalada? Lo que queda muy bueno son las nueces peladas, unas pasas sultanas, unas pipas de girasol mondadas fritas. También hay quien pone una cosa que está ahora muy de moda y es muy antioxidante, que son los arándanos rojos. Es que el abanico es extensísimo, puede poner unas almendras, unas avellanas. El fruto seco es muy interesante de cara a la salud. Tienen los aceites omega 3 que nos ayudan a regular el colesterol, que nos limpian las arterias del colesterol malo y nos hacen generar el colesterol bueno. Tanto la almendra, como la avellana, como la nuez. En los meses de octubre, noviembre y diciembre, todo el producto que tenemos es del hemisferio norte. Se trabaja mucho con los orígenes de España, Francia, Estados Unidos, Turquía. Es lo que principalmente ahora viene. Hay artículos que tienen obviamente una denominación de origen, como por ejemplo las pasas de Málaga. Vienen de Málaga. Freímos por inmersión y tostamos con bombo. Hay otros sistemas que permiten hacer muchísimos más kilos por hora, pero realmente la calidad del producto no tiene nada que ver. Lo que intentamos es que desde que llega el producto, lo preparamos, lo envasamos y llega a casa de nuestro cliente, pasen entre 24 y 36 horas. No más. ¡Qué buena pinta! ¡Qué buena pinta!